Dios cuida de mí Todos tenemos preocupaciones, problemas y sobresaltos. Todos los días tenemos alguna preocupación o dificultad que resolver, alguna situación que definir, alguna decisión que tomar. Las preocupaciones, los problemas y las dificultades suelen alterarnos. Las definiciones y decisiones suelen crearnos incertidumbre, porque son situaciones que no podemos controlar. Nuestra capacidad para resolver nuestros problemas es realmente limitada. Lo que podemos hacer, verdaderamente, es poco. Es necesario que estemos conscientes de nuestras limitaciones para resolver todas nuestras preocupaciones y problemas. De esa forma, podremos sobrellevarlos de la mejor manera. Pero tenemos a nuestro favor una gran bendición. Tenemos a un Dios listo y dispuesto a ayudarnos a resolver todas nuestras preocupaciones. Él cuida de nosotros. Siempre está a la espera de que nos acerquemos, que lo invoquemos, que le pidamos para que, según lo mejor para cada uno de nosotros, darnos su mejor respuesta. ¿Estás atravesando algún problema? ¿Tienes situaciones que te preocupan? ¿Estás enfrentando alguna dificultad? ¿Tienes alguna decisión importante que tomar? Sabes, no debes preocuparte más. Al final, que te preocupes más no hará la diferencia. Tu preocupación no hará que las cosas se resuelvan más rápidamente ni como tú deseas. En definitiva, tu preocupación no aporta nada. Muy por el contrario, lo que haces es alterarte más. Hoy, esta gota de esperanza te recuerda que tienes quien cuide de ti. Que hay un Dios que cuida de ti, que tienes a tu Creador, que te ama apasionadamente y que vela por ti, dice el apóstol Pedro. Depositen en él todas sus preocupaciones, pues él cuida de ustedes. Pedro, capítulo 1, versículos del 5 al 7. Esta afirmación es una luz de esperanza en medio de la oscuridad que puedas estar atravesando. Es un consuelo en medio de la tormenta, es una voz de aliento en medio de tu dificultad. Apodérate de ella, aférrate a ella, tómala como tu consigna, como tu apoyo, haz la tuya. Hoy puedes depositar todas tus preocupaciones en Dios, pues Él cuida de ti. Eleva esta pequeña oración. Dios Padre, Todopoderoso, hoy me declaro impedido, limitado a resolver todas mis preocupaciones y problemas. Te confieso que no puedo más, que siento desfallecer, que ya no sé qué hacer ni cómo hacerlo. Me rindo a tus pies y te entrego todas y cada una de mis dificultades, con la confianza plena que tú cuidarás de mí, mientras que cada uno de mis problemas se vayan resolviendo poco a poco. Hoy te prometo no afanarme más, te prometo dejarlo todo en tus manos. Solo oraré, confiaré y esperaré. Amén, amén y amén. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí, yo amo su casa. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí, yo sé, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas.